Pero es lo que tiene que hacer Chivas, sufrir y ganar. Oye, pues que en el JJ Macías ya va a estar. No te puede meter tres goles, me cago. Estoy recibiendo en este momento un WhatsApp de mi querido Rafa Puente. Muchas proyecciones de la jornada 8, amigos, gracias por vernos. Partidazo de acuerdo a la historia, ¿no? Pumas-Chivas en esta jornada 8, amigos, gracias por vernos. Campanita, suscríbanse, comenten. Díganos quién gana entre Pumas y Chivas, dos equipos que quieren regresar a ser importantes en el fútbol mexicano. Son equipos grandes, pero que quieren ser importantes en las etapas donde cuentan, ¿no? Que son las liguillas del fútbol mexicano. En los últimos torneos los hemos tenido muy abajo. Las Chivas parece que están de la mano del Pocho Guzmán, la mejor contratación del torneo, Chucho. Están ahí, están en cuartos, o están quintos en la tabla. Pumas tiene un par de resultados negativos recientemente. Una goleada ante Necaxa en contra. Ahora, ¿cómo es este partido entre Pumas-Chivas en el Estadio Olímpico Universitario? Pues saludo con gusto, mi querido Tigre. Vaya, siempre un Pumas contra Chivas tiene un sabor especial, ¿no? Más allá de que a lo mejor no sea un clásico, creo que es de estos partidos que te hace apostar, que te hace ver en cuánto están los boletos para ver si te lanzas. Un sábado que a lo mejor es a mí el primer punto que le quito a favor de Pumas. El sábado en la noche le quita este impacto, ¿no? De jugarlo domingo a mediodía, seguramente por tema de televisoras. Sí, seguro, seguro cien por ciento, Chucho. Sí. Pumas tendría que aprovechar cada uno de sus oportunidades para jugar al mediodía en domingo en el Olímpico de Ciudad Universitaria. Yo vi el partido contra Necaxa y así como creo que se perdió contra Tigres de una muy buena manera y decentemente, no es que sea perdido indecentemente contra Necaxa. Pero los pasos que habías adelantado, si habías adelantado dos o tres pasos, creo que contra Necaxa sí se retrasa uno. Y creo en específico porque hay futbolistas que no responden al cien por ciento. Petre, ay, tuvo dos clarísimas mi Tigre contra Necaxa, las falla y creo que son, si Pumas tiene un plantel donde la mayoría de sus figuras está arriba y vas a tener no tan pocas oportunidades claras de gol, Pumas tiene que, contra Chivas este fin de semana, no se puede perdonar tener una frente al marco solo y que el guacho Jiménez o la pare o haga algo. Creo que Pumas necesita sí o sí empezar a ser muchísimo más efectivo ya llegando a la zona más peligrosa. Para mí Pumas está en crecimiento, ¿no? Y bueno, es como deberían ver el proyecto, que estamos en crecimiento. Te tienes que solidificar en el fondo primero. Antes que nada, estoy de acuerdo. Y si tienes una o dos, hay que meterlas. Hay que meterlas, pero que te metan siete goles en dos partidos, habla de que no estamos bien atrás. Y ese es el problema de Pumas ahorita. No te puede meter tres goles en Necaxa. Necaxa es un equipo de, digamoslo al 100%, como son las cosas. De tu nivel, hoy por hoy. Pumas y Necaxa están peleando por lo mismo. Están peleando por meterse a la liguilla como sea. Lilini, obviamente, es el técnico de los rayos. Y a lo mejor teníamos sed de revancha, de venganza, lo que sea. O los conoce bien, bla, no importa. No puedes permitir tres goles ante Necaxa. Del otro lado, Chivas, bueno, decidieron ya poner al Pocho Guzmán de titular hace un par de partidos o un poquito más. Tiene cuatro de los últimos seis goles de Chivas, ¿no? Se lesiona Alexis Vega. Esta es la figura de Chivas. Hoy lo es. Y si llega Alexis Vega a estar bien para el final del torneo y Chivas está en las posiciones de liguilla, es una dupla importante, es una dupla talentosa. Y es una dupla que de ahí puede armar su equipo Chivas. De ahí tiene Paunovic de dónde armar un equipo. Y esa es la diferencia de Guadalajara hoy a otros años, ¿no? No había alguien más. Hoy el Pocho Guzmán, increíble. Mencioné a dos mundialistas y el Pocho Guzmán no lo fue. Es la diferencia en Guadalajara. Y es el que los mantiene. El equipo todavía le cuesta ganarle a equipos importantes y sufre para conseguir los resultados. Pero lo están haciendo un penal de último minuto. Mayorga había anotado contra Querétaro también en el último minuto y rescataron un empate. A media semana ganaron de último minuto. Pero es lo que tiene que hacer Chivas, sufrir y ganar. Sí, parece increíble, Tigre. Pero los diez primeros y los diez últimos minutos para Pumas es fundamental. En el partido contra Necax en cinco minutos te hicieron dos goles, que fue lo que generó el rumbo del partido. Chivas generalmente hace goles en los últimos minutos. Vaya, Pumas tendrá que estar, obviamente, concentrado a los 90 minutos. Pero sobre todo saber que al principio y al final de cada partido van a ser fundamentales, sobre todo en esta jornada. Creo que Chivas gana con dos penales. No es quitarle mérito, pero sin duda alguna no ha llegado a su nivel óptimo. Va trabajando, va creciendo poco a poco. Chucho, todos celebramos a Kylian Mbappé, que metió cuatro goles en una final del Mundial. Tres fueron de penal. Chucho, los penales valen igual. No, yo lo sé. Yo me pregunté y llegó a mi mente un, oye, pues que en el JJ Macías ya va a estar. Me metí a Google, me puse a buscar noticias, y desde hace dos semanas ya está casi. Ya está a punto. Ya está entrenando. Pero creo que de a poco, no sé, Pugnovich sabrá si está o no está JJ Macías. Pero imagínate, bueno, estando el Pocho Guzmán al 100%, JJ Macías regresando a Alexis, Brizuela en su momento también regresando de lesión. Este partido sí lo veo cerradón. Yo creo que lo va a ganar Pumas. Yo creo que si lleva una inercia más importante el conjunto de la universidad, va a hacer sentir su casa. Y yo creo que a Chivas se le empieza a quitar la risa enfrentando a los Pumas, que por cierto, ya tiene cuatro partidos consecutivos sin perder a Chivas. Yo creo que aquí se le sacaba su mini racha. Tú, mi tigre, ¿con quién te vas? Yo celebro cuando los equipos saben a lo que juegan y lo que son, y entienden eso. Y para mí las Chivas lo están entendiendo. Hay que saber sufrir. Estos son los resultados de Chivas. Rápido, ¿eh? 1-0 ganaron, 0-0, 1-2 perdieron, 2-1 ganaron, 1-1, 1-1, 2-1 ganaron. Partidos cerrados, todos. Diferencia de un gol máximo y muchos empates. Eso es Chivas. Pumas todavía está en esos altibajos. Pumas sabe que tiene que sufrir. Y lo están aprendiendo a sufrir y están consiguiendo los resultados. Yo me voy con un triunfo en Guadalajara. Creo que es un equipo más sólido. Me duele porque es el equipo que creo que siempre hay que ganarle de alguna manera a las Chivas y a los que dicen que vuelan un poquito. Esos de amarillo. Pero creo que las Chivas ganan. Las Chivas están haciendo lo que tienen que hacer y es sufrir. Y lo saben. No se creen. Ah, no, ya estamos para pelear el título. No, estamos sufriendo y estamos aprendiendo a ganar. Tigre, estoy recibiendo en este momento un WhatsApp de mi querido Rafa Puente. Está muy triste porque las jornadas pasadas lo adulaste demasiado y me está diciendo, ya me está reventando con todo, Luis. No, Rafa, no seas de cristal. No te estoy criticando. Ya se me haza pano mi Rafa Puente. Yo no es tranquilo. Yo sé que con Luis ustedes dos se iban a unos santos porque eran los guapos de la generación del CEA. Pero tampoco te sientas. Esto es profesional. Hay que nada más aprender que los resultados al principio del torneo eran muy buenos, pero hay que aceptar tu realidad. Hay que trabajar. Hay que trabajar para el siguiente torneo. Esto no es mágico, no es magia. Hay que trabajar. Las Chivas lo han hecho. Pumas, espero que acepten que ese es su camino. Pero bueno, nos vamos con un triunfo de Guadalajara. Tú te vas con un triunfo de Pumas. Así que, amigos, ustedes qué dicen. Aquí gracias por comentar. Gracias por suscribirse. Gracias por la campanita para que les lleguen los mensajes de cuándo estamos nosotros diciéndoles quién gana en el fútbol mexicano. Nos vemos en la próxima.